Ha habido eso, pero también ha habido una sistemática campaña de demolición de la conciencia social y de convertir todo en espectáculo y en entretenimiento. Entonces eso ha surtido efectos, ha sido una política de alicate, ¿no? Con dos... ¿Y quién ha hecho ese trabajo? Bueno, ese trabajo lo ha hecho evidentemente el sector conservador del Perú. Al sector conservador le importa mucho un público más próximo al entretenimiento que a la conciencia y a la información. Eso está clarísimo. Para mí, para mí está clarísimo. Yo veo como... No, a ver, sin negar eso, pero lo que veo es que esta campaña puede ser bien mediocre. Porque, mira, nos hemos... Ha sido abundante en agravios, insultos, pero un poco en ideas. Pero siento que es una responsabilidad bien compartida. Los políticos, Jorge Salmón estaba más temprano y me decía, ¿tú ves que Fernando Belaúnda iba a ir a bailar a un programa de televisión? Sí, claro. No lo habría hecho. Ni Armando Villanueva. No lo habría hecho. Ni Luis Bedoya. No habrían aceptado, pero es que la televisión tampoco se los habría propuesto. Mucho cuidado con eso. La televisión no habría hecho esa propuesta depravada, esa propuesta degenerada, esa propuesta sucia. Bailas o si no, no sales. Dices idioteses o si no, no sales. Te pones a la altura de mi programa o si no, no sales. Entonces, cuidado. Era también, a gusto, era otra televisión. Y era otro país. ¿Ese país? ¿El periodismo ahí? ¿Qué país cayó con el muro? Bueno, es una manera de decirlo. Nosotros también tuvimos un muro caído, solo que no nos hemos dado cuenta. Sin duda. Así me refiero. Pero, buen punto. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que los políticos ya no son como antes. Yo a lo que voy es que también, desde la prensa de repente no estamos sabiendo cómo vender bien los temas importantes. Es decir, cómo explicar la educación, la salud. Que entiendo que son temas que a la gente le interesan muchísimo. Pero también la gente tampoco se ve muy interesada en eso. Pero si saliera un político como antes, entre comillas, la televisión tampoco le haría caso. Fernando Belaúnde tendría que... No lo ahoritarían. No, no, no. Porque sería que un plomazo aburrido. Un plomazo, una suerte de personaje anacrónico que está pensando en qué. ¿En qué? ¿En reformas? ¿En transformar el país? Fernando Belaúnde surge como la centro izquierda de los años 50-60, no te olvides. Vitocho, estuvo más temprano, me dijo, bueno, era el Ollanta. Exactamente. En los años 50 era el Ollanta humano. A mí me dijo una vez Nicanor González, el propietario que fuera del Canal 4, mi padre me prohibió estar en Acción Popular porque me decía que Belaúnde era comunista. Su papá. Y eso era porque el país era así, porque Belaúnde va con el lema de adelante, pero acabó como no empujen. Exactamente. ¿Él fue cambiando o el país fue cambiando? ¿Qué fue lo que pasó? No, Belaúnde quiso hacer un programa reformista tibio y no lo dejaron. No te olvides que ahí se juntó el APRA, convertida en furgón de cola de la derecha, con la Unión Nacional Ogrinista, y le boicotearon la reforma agraria pequeñita que él quería hacer. Le boicotearon todo el régimen hasta que llegaron los militares y patearon el tablero. Eso es lo que los jóvenes ni saben, ni quieren saber. El gran problema del votante joven es que ni sabe, ni quiere saber. Por eso es que el Perú repite historia. Gracias. Gracias.